Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y estrella de la Liga MX podría llegar a Francia. Una de las estrellas con mayor proyección en el fútbol mexicano podría ser traspasado al fútbol de Francia, debido a que un club histórico de dicho país está interesado en sus servicios y la operación podría rondar los 6 millones de euros. El fútbol mexicano estaría cerca de sumar un representante más en el balón pie europeo. Luego de darse a conocer el fuerte interés del Tolouse Football Club por un joven jugador de la Liga MX, se trata del mediocampista Marcel Ruiz, actual jugador de los Diablos Rojos del Toluca, que suena para llegar la siguiente temporada al fútbol francés. Ruiz, de 23 años, quien se convirtió en una pieza importante en el sistema de Renato Paiva, tiene un valor en el mercado de 6 millones de euros, una cantidad que no es problema para el 4 de la Liga 1. Los reportes indican que sería en las próximas semanas que se pueda saber más sobre el posible fichaje. Tenía un presente que en el pasado Tolouse habría buscado los servicios de Eric Sánchez. Si bien Marcel Ruiz aún es joven, el mediocampista del Toluca ya suma más de 180 partidos en la primera división del fútbol de México. El futbolista originario de Mérida debutó en la Liga MX con los Gallos Blancos del Crétaro, equipo en el cual disputó 5 temporadas. Posteriormente, los héroes de Tijuana ficharon al juvenil por aproximadamente 3 millones de euros, y permaneció con el equipo fronterizo durante 2 años. Tras 4 torneos en el equipo de la frontera, fue traspasado al Toluca, y se rumora que los Diablos Rojos pagarían casi 4 millones de euros por su fichaje. Por otro lado, ¿quién es y cuánto vale el que sería el cuarto fichaje de la máquina? La directiva de Iván Alonso trabaja para cerrar sus dos últimos fichajes, y buscarían un mediocampista ofensivo. Ante esto, ya se han dado a conocer algunos nombres como los de jugadores Jesús Angulo, Jordi Cortizo o Sebastián Córdoba. Jesús Angulo es el actual jugador del Toluca, y todo indica que como Cruz Azul quiere un jugador mexicano, él podría ser la mejor opción. Para la directiva Celeste, las negociaciones por Canelo Angulo avanzan con el agente y el jugador. Sin embargo, Cruz Azul aún no ha presentado una oferta formal a Toluca, reveló Ike Carrera, Insider de los Celestes. Cruz Azul también estaría cerca del fichaje de Sebastián Córdoba, actual jugador de Tigres, y el de Jordi Cortizo, jugador de Rayados, ambos mexicanos. Por lo que la máquina podría cerrar su participación en el mercado de fichajes con estas contrataciones. Los nuevos jugadores de Cruz Azul podrían ser registrados desde el próximo 27 de junio, cuando inicia el periodo de registro de jugadores. Justo una semana antes de que inicie el nuevo torneo de apertura 2024, de acuerdo con la información de Transfer Market Sistio, especializado en la cotización de jugadores en el mercado, Canelo Angulo tendría un valor de mercado de 2.7 millones de dólares. Las pretensiones de Toluca serían ligeramente más elevadas. Ya por último, Rubén Zambuesa reveló una sorpresiva cláusula que poseen los jugadores de Toluca. Rubén Zambuesa dejó un buen recuerdo en Toluca, club en el que militó a lo largo de dos etapas durante los años 2017-2019 y 2020-2021. Debido a esto, el argentino nacionalizado mexicano es conocedor de distintos secretos e infidencias de los diablos rojos. En ese sentido, el hoy exfutbolista sorprendió a muchos al revelar una cláusula que la institución churicera incluye en los contratos de sus jugadores, la cual está relacionada con el lugar en el que deben vivir los deportistas mientras dure su relación laboral con el club. En el contrato decía que no me podía quedar a vivir en México ni en Santa Fe, que está cerca de Toluca, tenía que vivir sí o sí en Toluca. Es un contrato que el club ponía, no sé ahora si sigue así, pero ponía eso, reveló Zambuesa en diálogo con Sandra de la Vega, pareja de Andrés Guardado, quien suele realizarle entrevistas a personalidades famosas del deporte mexicano. De acuerdo a lo mencionado por el también exjugador de la América, León, Estudiantes Tecos, Puma Sunam y Pachuca, entre otros, dicha cláusula obedecía a un tema de seguridad. Sabemos que el tema de la carretera es bastante peligroso y venir a la mañana con neblina en invierno no valía la pena. La verdad que los años que viví en Toluca la pasé muy lindo, al igual que en todos los estados que viví en México, agregó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.